¿Qué tú crees que haya pasado con... Bueno, en realidad no sé qué haya pasado. Entonces tú tienes un espacio abierto ahí para ser la pionera, o sea, ocupar la primacía ya que estos grupos de bachata femenino no existen y este estilo que tú tienes con todas estas mujeres rubias y hermosas, y modelos, y bailarín, y todo eso. Y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Y tú te imaginas que yo estuviera bien de la columna y de la cintura.